¿Qué tal mi gente? Bueno, parece ser que desde La Sexta explica, el programa de La Sexta ha hablado un forense el cual dice que Daniel Sancho podría estar drogado en el momento, es decir, que no estuviera en sus cabales cuando asesinó y descuartizó a Edwin Arrieta, ¿vale? Y bueno, nosotros pues hemos hablado con algunas personas tanto con el forense Borja Moreno como con Luis Garrido, el periodista que vive en Tailandia que además estaba muy puesto en todo este tema de crímenes y demás, con Artur Segarra que también fue otro que hizo algo similar en Tailandia y evidentemente pues bueno, nos vino a decir que es que eso en Tailandia no es un atenuante, es decir, que tienen los hechos, da igual que estuviera drogado o no eso para España a lo mejor sí sería un atenuante, pero para Tailandia no, no mirar si psicológicamente estaba mal no van a mirar si estaba drogado, alcoholizado, no, eso para Tailandia no tiene las imágenes, tiene al autor confeso, tiene los hechos probados, con lo cual no va a servir de nada todo lo que se esté hablando de que a lo mejor estamos dando por sentados, es que no sé qué, no sé cuánto como ha dicho este señor forense, sí, nadie está diciendo que no pudiera estar drogado sino que eso para Tailandia, y estamos en Tailandia porque es donde se ha cometido pues no sirve como atenuante, con lo cual por más que la defensa intenta atenuar con normas y leyes españolas defender algo para que atenúen en Tailandia le van a decir, vale, esto me lo has metido aquí para digamos, defender, pero es que aquí en Tailandia no, o sea, ahorrárselo bueno mi gente, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho este señor, este forense un psiquiatra forense sobre Daniel Sancho y el asesinato de Duñarrieta se está dando por sentado, vamos a ver qué es lo que se está dando por sentado porque insisto, creo que creo que independientemente de que estuviera drogado o no que eso se podía haber sabido con el pelo, incluso si él es forense de verdad, ya nos lo dijo Borja Moreno que gracias además al pelo él tan largo que tiene, se puede determinar qué consumió si consumió algo gracias al pelo, porque en cada centímetro de pelo que crece al día nos dijo Borja Moreno que ahí puede haber digamos, huellas, rastros de todo lo que tú has consumido en los últimos meses, en su caso porque estamos hablando del pelo largo con lo cual se podría haber detectado por el pelo el hecho de oye, ha tomado una sustancia hace tres días, que fue cuando cometió el asesinato que tenía, según el pelo en el cual se queda incluso aunque te lo tiña nos lo dijo Borja Moreno aunque te lo tiña aunque te lo limpie aunque te eches lejía en el pelo eso queda ahí eso queda ahí registrado, ¿no? curioso, pero es así yo de esto no entiendo pero nos lo dejó bastante claro Borja Moreno en el forense bueno, el asesinato de Edwin Arrieta a mano de Daniel Sancho hijo de la doctor Rodolfo Sancho ha sido uno de los sucesos más mediáticos del verano lejos de llegar a la resolución de este caso los especialistas siguen compartiendo sus impresiones sobre este crimen sangriento a espera de que se celebre el juicio y se diste sentencia sobre el joven cocinero el último en tratar el descuartizamiento del cirujano de origen colombiano ha sido el psiquiatra forense José Carlos Fuertes quien en una intervención para la sexta explica este programa que realmente también incluso era un poco de política ¿no? que no recordar sino o que habla temas de actualidad en general ¿no? ha asegurado que es totalmente posible atentos a lo que dice José Luis Fuertes forense totalmente posible descuartizar a una persona en tres horas e incluso en menos tiempo os recuerdo que Borja Moreno si no recuerdo mal nos dijo que en un par de horas podía él descuartizar a un cadáver por su trabajo evidentemente y en un par de horas podía hacerlo bien y fácil ¿no? claro aquí le añadimos la habilidad probada de que Daniel Sancho es chef o va a ser chef para lo que nos interesa es chef para comprar utensilio para la cocina pero luego no tiene habilidad para cortar carne da igual que sea de pollo que sea de una persona al final la habilidad la tiene que tener ¿no? y no le daría mucha cosa cuando lo ha descuartizado entero no es decir empezó y no pudo seguir no, no lo descuartizado entero por parte ¿no? en fin habilidad probada de Sancho con los cuchillos dado su trabajo como chef las posibilidades son todavía mayores es decir que podía haber tardado incluso no solo 3 horas sino menos de 3 horas independientemente del tiempo que se supone que estuvo como un poco atordido como pensando 2 horas que se supone que estuvo en el sofá sin saber qué hacer ¿no? quizás eso sería o después de haberlo desmembrado o no sé o un tiempo de impas ¿no? de todas maneras transcurrió recordar ahí toda la madrugada con lo cual tuvo toda la madrugada por delante muchísimas horas como ya dijo también Big Joe muchísimas horas por delante para hacer lo que lo que le vino en gana ¿no? sea como sea Fuertes ha subrayado la importancia de realizar un informe psiquiátrico y psicológico forense muy detallado se está dando por sentado que ha matado en su cabal juicio bueno es que realmente cuando una persona hace esto con esa frialdad yo creo que por muy dopado que esté o voy a poner en mi caso yo por muy dopado que estuviera sinceramente yo no me atrevería a hacer eso entonces que estuviera un poco un poco aturdido por algún tipo de droga pues eso no exime de lo que ha hecho de hecho os digo más ¿cuántas horas podría haber tardado? se está hablando de mínimo tres horas dos y media dos para un experto él no es un experto en cortar o desmembrar a personas si a lo mejor tiene cierta destreza como chef pero realmente cuántas horas habrían pasado y esos efectos se van pasando o mientras que iba haciendo esas cosas se iba dopando más sinceramente para mí esto me parece un tema un poco absurdo principalmente porque en Tailandia no está visto como un atenuante con lo cual por más que se hable de este tema sí está muy bien como chascarrillo pero no sirve de nada para la justicia tailandesa bueno según el experto que también ha criticado que no se contemple la posibilidad de que las drogas influyeran en el asesinato este proceso no se puede hacer en ocho días yo entiendo que los forenses ahora mismo pues los mediáticos los que están saliendo en televisión pues bueno quieran ponerse una medallita con ciertas cosas que van sucediendo o que no se han llegado a tener en cuenta esto no es que no se haya tenido en cuenta porque sí sino porque no se quiere tener en cuenta porque en Tailandia esto no se tiene en cuenta que no es decir uy esto se les ha olvidado me voy a poner la medallita no 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 es que en Tailandia el tema de la droga el tema de la psicología es decir si estás pasando por un mal momento si estás tomando antidepresivo ansiolítico eso no es tenido en cuenta tienen al confesor tienen los hechos tienen todo la videovigilancia y las pruebas y 19 testigos y no hay más que hablar ¿no? estamos dando por sentada la condena la condena permanente y que este sujeto está en fin y no sabemos todavía si este sujeto es imputable pues sí totalmente imputable a ver este forense se debería haber informado de que es totalmente imputable tanto en cuanto está en Tailandia si lo hubiera cometido en España pues muy bien pero creo que no está informado de las leyes en Tailandia que son muy distintas a las de España con lo cual pues bueno hablar de la droga que si estuviera dopado no me parece totalmente absurdo porque ya se ha dejado claro que en Tailandia eso no sirve ¿vale? mi gente nada recordaros mis redes sociales las tenéis por aquí por si me queréis seguir Instagram en X en mis canales y bueno nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo